Muy buenas sean bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y hoy nos encontramos con esta especie de advertencia sobre lo que nos podemos llegar a esperar de God Eater 3. Vamos a estar analizando la demo que estuvo disponible durante el mes pasado en la cual he probado gran parte de las armas que teníamos a disposición y he realizado enfrentamientos contra todos los aragamis que teníamos disponible en esta demo. Lo cierto es que es un juego muy familiar para quienes venimos de la saga Monster Hunter y como para el que no lo sepa, God Eater ha surgido en un primer momento para la consola portátil de Sony PSP. Ha tenido mucho éxito y por ende se ha lanzado un anime que transcurre cronológicamente dentro de ese primer juego y bueno la verdad que tiene una base de jugadores y de fans bastante elevada y es un digno, a ver, no sé si competidor pero la verdad que ha tenido un éxito bastante bueno sobre todo en consolas portátiles y se podría decir que junto a Monster Hunter en Japón God Eater es una de las series de juegos de cacería más exitosas realmente. Acá yo les muestro un poquito lo que es el menú, los elementos que tenemos en cuanto a consumibles, el armamento de mano, los escudos, las armas a distancia. Acá vemos, bueno, como les comentaba, los consumibles que tenemos y los materiales que vamos recolectando de los aragamis, de estos dioses a los cuales nos enfrentamos. Como para que vean también un poquito que, bueno, está esa cosa de farmeo, va a estar seguramente, al igual que el Monster Hunter, para poder mejorar nuestras armas, nuestros equipos en general a partir de los materiales que consigamos de estos aragamis. Acá empiezo con, mostrándoles un poquito el moveset de la lanza, que la verdad que está bastante bien, pero no es el arma con la cual yo me sentí más cómodo, la verdad, en el momento de manejarla. Me he sentido un poquito más cómodo con armas de carácter más ligeras, aunque el moveset que tiene, la verdad que es bastante buena. Sin embargo, no tiene una elevada cantidad de DPS, el daño que tiene, creo que comparado con otras armas, se queda un poquito por debajo. En todos los casos, vamos a ver las armas con un moveset en su capacidad máxima de poder. Si ven esa barrita de abajo, este ataque es muy bueno, de la espada de medialuna. La barrita de abajo en rojo, que está en nivel 3. Bueno, cada vez que alimentamos el arma con materiales de aragamis, si se fijan, van a haber momentos en los cuales surge como una especie de boca monstruosa del arma. Es para alimentar el arma. A medida que vamos alimentando el arma con energía de los aragamis, vamos subiendo de nivel. Cuando llegamos a nivel 3, como desatamos todo nuestro poder, hacemos combos más espectaculares y tal. La guadaña, que es la que estamos viendo en este caso, me parece que es la que tiene el moveset más espectacular. Es el arma que a mí particularmente más me gustó. Es un arma ligera, como verán, por el tipo de daño que hace por cada golpe. Pero tiene una capacidad de DPS, es decir, de daño por segundo, muy elevada. Insisto, los movimientos que tiene a mí me han gustado. Tiene muchos movimientos de barrido, con lo cual nos da muchas posibilidades de no errar los golpes. Y ese ataque en salto es muy bueno. Es mi arma favorita, de momento, de las que he probado. Luego, bueno, ya empezamos con las armas contundentes. En este caso, el martillo, que está muy bien. Pero a mí no me ha ido de buena manera los combates que tuve. Sin embargo, tiene un moveset también muy espectacular. Aunque encajar el combo completo en un combate real es muy complicado realmente. Sin embargo, los ataques fuertes, sinceramente, son muy poderosos. Aunque no tanto como el arma que vamos a ver a continuación, que, si no me equivoco, es la Gran Espada. Sin embargo, bueno, es una buena alternativa si no queremos un arma tan tan pesada como la Gran Espada. Fíjense, aquí el ataque cargado de la Gran Espada, casi 800 puntos de daño. Sin lugar a dudas, es el arma más poderosa que nos dieron para probar, al menos en esta beta. Veremos si tendremos más armas a disposición. A su vez, a cada arma la podemos dotar de distintas skills, que eso va a depender de nuestro tipo, de nuestra forma de jugar, básicamente. Y a su vez, también los escudos, también se los puede dotar de ciertos potenciadores. Nuestro personaje también va a tener distintas habilidades pasivas que se van a desbloquear según determinadas circunstancias que van a tener que ver con si conseguimos encadenar una determinada cantidad de combos o una determinada cantidad de daño, etcétera. Ahora lo que estamos viendo vendría a ser como la espada recta, la espada normal de toda la vida. Un arma media, si se quiere, o sea, no es de carácter ligero, tampoco es pesada. Entonces, digamos, es una alternativa de fácil uso, seguramente, para personas recién llegadas a este estilo de juego, la que les va a resultar más sencilla de usar, seguramente. Porque hace un daño razonable y, a su vez, tiene una capacidad de movimiento bastante elevada. Lo que vemos a continuación es lo que sería, al menos catalogada, parece una espada, pero está catalogada como daga. La verdad que está bastante bien, es una de las armas con las cuales mejor me llevé en la prueba. Me he dado cuenta que me he llevado muchísimo mejor con las armas ligeras que con las armas pesadas. Y aquí vamos a acceder a las primeras misiones y, como se fijan, las primeras misiones de entrenamiento ya las hice. Así que vamos a ir directamente a por los aragamis ya supuestamente más poderosos que tenemos para enfrentar en esta demo. Entonces, tenemos tres aragamis poderosos con un límite de tiempo de 30 minutos para enfrentarlos. Nos muestran las debilidades del mismo y, a su vez, el combate va a ser en equipo. O sea, muy similar a lo que sería Monster Hunter, ir de A4 a cazar los monstruos, así como es en este caso. Y cada uno va a tener un rol particular. Como se ve, sé que, por ejemplo, es más curandero. Tenemos a Hugo que va más a ataque. Y tenemos a la Valkiria, no recuerdo el nombre. Claire, que es como una mezcla un poco más táctica, ¿no? Como más de... Entre support y ataque. Entonces, no se puede seleccionar de ir en solitario. No sé qué, me imagino que acá también está un poquito para probar cómo sería el cooperativo del juego y tal. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta primera batalla. No recuerdo con qué armas voy a ir a luchar. Bueno, con la guadaña. Este primer enemigo es bastante sencillo, ¿sí? La verdad que lo vamos a derrotar con bastante facilidad. A su vez, también tenemos armas de ataque a distancia, como podrán ver, ¿sí? Las armas de ataque a melee se transforman en armas a distancia. Tenemos también balas elementales, ¿sí? O de distintos niveles de poder, como para poder equipar. Y... Recargamos la munición una vez que se nos acaba, golpeando enemigos, ¿sí? O sea que no es que podamos mantenernos siempre atacando a distancia, como así en modo save. Sino que en algún momento vamos a tener que ir cuerpo a cuerpo. Una de las posibilidades, la verdad que me parecen bastante interesantes de la mecánica de juego, de la mecánica de combate de God Eater. Al menos en este God Eater 3, que me parece que también ha mejorado muchísimo técnicamente en relación a los primeros dos. Así que han salido para consolas portátiles y después han hecho ports para PlayStation 4. Pero lo cierto es que está muy, muy, muy por encima. Técnicamente se ve mucho más espectacular esta versión que fue hecha, bueno, ya para PlayStation 4 y PC, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, lo que me parecía como bastante interesante de la mecánica jugable, es esta posibilidad de estar todo el tiempo switcheando entre atacar a distancia y atacar a cuerpo a cuerpo. Si digamos que tengamos esa opción táctica de tal vez mantenernos un poquito a distancia, que tanqueen nuestros compañeros de equipo, mientras utilizamos, no sé, ese tiempo para hacer daño a distancia y a su vez ocupar alguna posición que nos permita curarnos, etc. Ahí lo que activé es la habilidad de enlace, que es una habilidad que se nos activa cuando subimos de algún modo la afinidad con alguno de los personajes de equipo, con los cuales estamos compartiendo equipo. En este caso, por ejemplo, Hugo activó su habilidad especial, que es la de paladín. Pero ese enlace que se genera entre personajes lo que hace es que se nos active nuestra habilidad pasiva, que en este caso yo la que tengo activa es Lighting Speed, que es como... sería como... aumenta mi capacidad de movimiento, mi velocidad de movimiento, ¿sí? Y al otro personaje se le activa su habilidad pasiva, que va a depender del rol que cumpla en el equipo, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que eso también es bastante interesante. Dentro de la mecánica lo veo como una opción distintiva, como para diferenciarse también de otros juegos de cacería. Así que hay varios en el mercado con mayor o menor éxito. Tal vez los más conocidos, si se quiere, pueden ser, más allá de Monster Hunter, este propio God Eater y el 2Kiden, que salió también para PlayStation Vita, pero para PlayStation 4 luego. Y 2Kiden 2, que salió ya para PlayStation 4, PC, etc. Más allá de las posibilidades estas de realizar enlaces con nuestros personajes de equipo, también es interesante tomar esencias de los monstruos durante el combate para potenciar nuestras habilidades. Eso, la verdad que está bastante bien. Podría ser similar al uso del Gleive Insecto en Monster Hunter, si se quiere. Si tenemos que hacer alguna comparativa. Pero bueno, aquí les muestro un poquito, ¿no? El final del combate, se nos muestran los objetos que obtuvimos, ¿sí? De derrotar al Aragami, a este Vilser. Y cómo vamos aumentando nuestro nivel de maestría con el arma, según las habilidades que hayamos utilizado. Acá vamos con el segundo combate. En este caso voy a utilizar las espadas dobles, que no las mostré en el inicio del video. ¿Sí? Porque las iba a utilizar acá en este combate. Realmente, yo pienso que entre la guadaña, las espadas dobles y la daga, me quedo como entre esas tres. Creo que de las tres, están ahí, codo con codo, la guadaña con las espadas dobles. La verdad que también me gustaron bastante. Y aquí nos enfrentamos a esta vil criatura, con este aspecto mecha tan interesante. Vamos a mostrar ya un poquito más difícil, este Aragami, que el primero. El primero, la verdad que es muy sencillo. Y al final de este video nos vamos a estar enfrentando al jefe más poderoso que teníamos acá en esta beta, ¿sí? En esta beta, mejor dicho, en esta demo. Que es Anubis. Que ese sí es un bicho bastante complicado. Como ven, los combates la verdad que son muy fluidos y sumamente espectaculares. Es realmente un espectáculo audiovisual de adrenalina, de velocidad, de versatilidad. Algo que me temía es que no fuera lo suficientemente fluido el juego. También que esta es una demo, veremos cómo es en el juego original. Pero la verdad que se ve muy bien. Simplemente espectacular. La música es increíble. O sea, realmente jugar este juego y llegar al punto en el que nos encontramos con el Aragami poderoso, al cual tenemos que derrotar y que empieza a sonar la banda sonora. La música es impresionante. Los efectos de sonido y el diseño sonoro es increíble también. Está hecho para que sean batallas épicas, realmente. Y de momento lo que sucede es que nos dan media hora de tiempo como para finalizarlas, pero no sé si será porque tenemos el armamento muy tocho o si será que vamos en equipo. Pero la verdad que siempre las terminamos en 3-4 minutos. Espero que no sean tan sencillas en el juego original. Ahí realizamos otro enlace. En este caso, velocidad de movimiento es lo que ganamos nosotros y capacidad de escudo es lo que gana la Claire. Ahí también lo que vimos es que, bueno, tenemos estamina, lo cual cuando se nos acaba la estamina ya no tenemos posibilidades de movimiento. Nos quedamos vendidos, la verdad que es un tiempo bastante largo, por lo cual hay que saber gestionar la estamina también. Activamos nuestra habilidad especial, Warrior. Con lo cual ahora podemos hacer combos mucho más espectaculares. O sea, sinceramente es increíble. La adrenalina que te da cuando estás jugando es impresionante. Y las espadas dobles tienen la capacidad de transformarse en unirse entre sí, transformarse como una especie de... Sí, como de espada doble pero unificada, ¿no? Entonces, como si fuera una lanza con doble... Ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Como las espadas dobles de Dark Souls 2, digamos. Muy espectacular, acá se está comiendo la del pulpo. Y como verán... Me siento muy bien con las espadas dobles, sinceramente. O sea, lo... Es sin duda de las armas con las que mejor me sentía a la hora de jugar. Y en este caso lo que vamos a probar es... Creo que es la daga, en este caso. Ahora estoy confundido si es la daga o la espada recta porque se parecen bastante. Pero me parece que es la daga. Básicamente son combates con las tres armas que a mí más me gustaron. A pesar de que este combate no es el más lúcido que tuve. Vamos a luchar contra Anubis, que es el jefe más... El dios más poderoso al cual nos vamos a enfrentar. Seguramente si me hubiera podido enfrentar o si hubiera elegido enfrentarme a él con las... Con las espadas duales... Mi combate hubiera sido otra cosa. Pero la idea también era un poco probar... Todas las armas que teníamos y las posibilidades que estas nos brindaban, ¿no? Bien, acá aparece Anubis. Este sí que es poderoso, este no. De un golpe nos quita tal vez la mitad de la vida. Cuando se buffa, sobre todo, es muy peligroso. O sea, acá sí que hay que esquivar, hay que alejarse, hay que ser un poquito más táctico. Me mató, lo he enfrentado unas 3-4 veces. Me hizo que me desmayara una vez sola. Pero el combate no es para ir a saco, o sea... Sin pensar. Sin lugar a dudas, acá hay que tener un poquito más de estrategia. Saber cuándo utilizar los ataques a distancia, cuándo ir cuerpo a cuerpo. Yo me voy a comer varios golpes, como verán. Por tal vez, no sé, querer atacarlo cuando no corresponde. O no prestar mucha atención a su set de movimientos. Obviamente no los conozco, ¿sí? Pero en este jefe es en el que tuve que alejarme en varias oportunidades para... Para mínimamente tomarme una poción y poder curarme, ¿no? Algo que no ha sucedido en... En el resto de los combates. Aquí cuando se buffa, es sumamente peligroso. Porque aumenta mucho su nivel de ataque. Entonces acá, digo, bueno, voy un poquito más safe. Aprovecho y... Ataco un poquito a distancia. Ahí se me acaba la energía. La tengo que cargar dando golpes. No veo, o al menos no hay, en esta demo, ¿sí? O no sé, la opción no aparece. Por ejemplo, de montar a los bichos o cosas así. Eso no. De momento no... O no lo he sabido hacer, o no ha aparecido la opción. Por otra parte, la demo está en inglés, pero yo estimo que el juego va a salir en español. Sí, porque es la verdad que un juego que tiene mucha... Ha tenido muy buena aceptación, tanto en España, que es el principal mercado europeo. Como en Latinoamérica. Y bueno, y también en Estados Unidos, que hay una comunidad de habla hispana muy grande, ¿no? Y siendo que es un juego basado en anime, es muy probable que sí venga en español. De hecho, los anteriores dos juegos están en español. O sea que sería muy raro que este juego salga en inglés. Pero sí es cierto que la demo está en inglés, ¿sí? No hay posibilidad de selección de idioma. Sí, las voces se pueden poner en japonés o inglés, pero... En lo que es idioma del juego, al menos en la demo, solo en inglés. Ahí me noqueó por un instante. No me desmayó, sino que simplemente me dio un golpe que me dejó medio atontado. Mientras vemos un poquito la pelea, sigo comentando detalles que me voy acordando. Por ejemplo, el personaje lo podemos crear a nuestro gusto, ¿sí? De hecho, esta persona hasa que estoy usando, la creé a gusto mío, ¿sí? O sea, se puede setear el pelo, los accesorios, este... Nada, todo lo que queramos, como cualquier juego de rol, ¿sí? Vamos a setearla a nuestro gusto. O elegir un personaje predeterminado que nos brinda el juego, ¿sí? Ahí ya casi lo tenemos. Ahí aprovecho para... Para darle un poquito, mientras está atontado. Toma un poquito de su poder. Como ven, este bicho tarda un poquito más en caer, ¿no? O sea, es bastante más difícil. Siendo que somos un equipo de cuatro. O sea, me imagino que yendo en solitario... Esto va a tardar bastante tiempo más, ¿sí? Esto no sé por qué yo insistía en intentar ir por esos lugares cuando el juego no está hecho para ir por ahí, ¿no? Pero bueno. La verdad que hay que destacar que técnicamente está muy bien, ¿sí? Dentro de la estética anime en la cual se basa el juego, ¿sí? La verdad que técnicamente es muy muy lindo, muy hermoso. Y me hace mucha ilusión porque es prácticamente el mismo motor gráfico, la misma estética que se va a utilizar para el Code Vein. Así que es de la misma empresa. Que, bueno, tenía fecha de lanzamiento para 2019, pero todavía no se sabe exactamente cuándo, ¿sí? O sea, simplemente que va a salir en este año. Y la verdad que ver cómo se ha trabajado este God Eater 3 me da mucha ilusión para el Code Vein. Bueno, ahí se vuelve a buffar. Cuando saca ese aura es muy peligroso. Como ven, los combates y algo que no tienen es que son aburridos. A mí lo que me da miedo es algo que sí ha pasado en los juegos anteriores. Es que se peque de repetir mucho los enemigos a los cuales nos vamos a enfrentar. Como que se... De algún modo se utilizan muchos refritos de enemigos, capaz que sean los mismos enemigos, pero que ya se hayan cambiado el color. Que pasa también en Monster Hunter. Pero también hay que tener en cuenta que Monster Hunter es una franquicia que ya tiene muchísimos años en la espalda y tiene muchísimos monstruos. O sea, se los saca de la galera a los monstruos en todo el tiempo. Entonces se puede permitir eso si quiere para aumentar aún más el número disponible. Pero bueno, hay que ver qué sucede acá con este God Eater. Y Anubis va a caer. Le estamos dándole al pulpo. Y cae el último dios de este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que lo espero con ansias este God Eater 3. Sale el 8 de febrero, ahora en dos días. El lanzamiento oficial para PlayStation 4 y PC de momento. Hay rumores de que los desarrolladores estarían interesados en sacarlo en Nintendo Switch también. Pero de momento es solo un rumor. Así que estamos a la espera. Y les agradezco. Nos vemos con más contenido en el canal. Luego más.